Hola buenas, soy AlexFF y vamos a ver la guía de Tristana en 5 minutos. Pues como siempre comencemos por las habilidades. Tenemos la pasiva que a medida que vamos subiendo el nivel vamos a ganar rango de ataque, tanto para ataques básicos como de la E y la definitiva. La Q cuando la pulsamos, fijaos que se nos incendia el arma, esto lo que nos da es velocidad de ataque durante el periodo de tiempo. La W cuando la pulsamos, fijaos que nos tiramos encima de un enemigo, aparte de quitarle daño, lo ralentizamos. El enfriamiento de esta habilidad se va a reiniciar cuando matemos o ayudemos a matar a un campeón, enemigo o bien explotemos la E. Y luego tiene la E que cuando la pulsas le dejamos aquí una granada al enemigo. Si le pegamos 4 ataques a esta granada le vamos a aumentar muchísimo más el daño. Se la podemos tirar a campeones, enemigos o incluso a la torre. Luego también tiene una pasiva que cuando matemos a un enemigo vamos a tener aquí una mini explosión que va a dañar a los enemigos que estén cercanos al mismo. Y por último la definitiva, cuando la pulsamos, fijaos que le infligimos daño a un enemigo y aparte lo empujamos. Disculpad que se me note un poquito la voz un poco ronca porque tengo un dolor de garganta que flipa si estoy intentando hacer el vídeo lo más claro posible. En cuanto a maxeo de habilidades, subiremos primero la E que es lo que más daño nos va a dar, luego la Q y para finalizar la W. Subiremos la R siempre que esta E esté disponible. En cuanto a consejos, Tristana es una de las campeonas más fuertes que hay en League of Legends a partir del nivel 2, entonces lo vamos a aprovechar. Y lo que vamos a intentar es sacar el nivel 2 antes que los enemigos. Y en cuanto lo tengamos nos tiramos a saco al ADC tirándole la W y le colocaremos la granada explotándola. Si tu soporte ha seguido tendré muy por seguro que el ADC va a estar muerto. La definitiva, como ya sabéis, es muy buena para empujar a campeones enemigos que se nos tiren encima, pero también es muy buena para tirar compañeros enemigos hacia nuestros aliados. ¿Y cómo? Fijaos, podemos hacer cosas como este estilo. De este modo nos clasheamos colocándonos detrás de un enemigo y le tiramos la definitiva para de este modo tirárselo a un compañero y entre él y tú matarlo. La W, aparte que es muy buena para tirarnos encima de los enemigos, también es muy buena para escapar de emboscadas y entonces lo podemos tirar bien para sortear muros o bien para directamente echarnos hacia atrás para ir a la torre. Si ves que tú y tu enemigo tenéis poca vida y os vais a pegar lo que podemos hacer es esto. Fijaros, nos tiramos y aquí al tercer ataque le tiramos la definitiva y de este modo lo apartamos por si nos están matando y aparte dejamos que la bombita le explote. Si veis que estáis en un aprieto y este es el ADC enemigo y aquí nos viene el jungla, lo que podemos hacer es tirarnos rápidamente al ADC que son más papel. Y de este modo lo intentamos matar y una vez este esté muerto o bien le explotemos esta granadita de la E, vamos a reiniciar la W y entonces la podemos utilizar para escaparnos por otro sitio. Otra cosa que podemos hacer con la definitiva es esto, fijaos, nos tiramos a un enemigo, le colocamos la bomba y aquí le empezamos a disparar y lo tiramos contra un muro. De este modo le podremos seguir atacando y aparte mientras está volando por la definitiva no nos va a poder atacar. Mucho ojo con la definitiva porque si intentáis matar a un enemigo con ella lo que podéis acabar haciendo es en lugar de matarlo salvarlo. Aprovechad también la E que es muy buena para tirársela a la torre y explotársela con ataques básicos porque de este modo vamos a romper mucho antes la torre y por tanto vamos a conseguir antes oro. Pues aquí tenemos la lista de counters, como podéis ver hay un poquito de todo realmente, desde campeones que tengan buena movilidad hasta aquellos otros que tengan buen rango de ataque. Antes de continuar comentarte que si te está gustando el vídeo te agradecería que le dejaras un like ya que a ti no te cuesta nada y a mi me ayudarías un montón. En cuanto a hechizos del invocador utilizaremos el destello que nunca falte y luego podemos o bien utilizar el curar o si vamos a jugar muy agresivos el extenuación. En cuanto a runas utilizaremos lluvia de cuchillas que nos va a dar velocidad de ataque en los siguientes 3 ataques básicos, sabor a sangre y cazador voraz para cuando ataquemos a enemigos recuperar un poquito de vida y colección de globos oculares para tener un poquito de daño. De runas secundarias utilizaremos triunfo para cuando matemos o ayudemos a matar a un campeón enemigo ganemos vida y leyenda prestereza para tener antes velocidad de ataque. De runas fragmentadas una de velocidad de ataque, otra de daño y una de armadura física si vamos contra enemigos daño físico o bien armadura mágica si vamos contra magos. Podemos utilizar también otra página de runas que viene a ser este en lugar de lluvia de cuchillas utilizarlo con compás letal. Mal no va, realmente con las dos va bastante bien así que si quieres probar con ambas pues abajo en los comentarios dime cual te gustó más. Y para finalizar los objetos al inicio de la partida compraremos la espada de dorán y luego en cuanto a objetos compraremos verdugo de krakens que nos va a dar muchísimo daño sobre todo verdadero de botas las berserker para tener velocidad de ataque. Después de segundo item haremos bailarín espectral que nos va a dar muchísima velocidad de ataque y por último filo infinito que nos va a potenciar el ataque crítico. Y los últimos dos objetos son situacionales que van a depender muchísimo de la partida en la que tú te encuentres. Pues hasta aquí el vídeo gente, si te ha gustado déjale un like y si no quieres perderte el contenido que subo todos los días suscríbete. Y sin más nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.